Estoy desde ayer aquí, se ve un clima mágico, como de antaño. Por momentos me recuerdo el Festival de Varadero. Está todo el mundo muy, muy enrollado y pasan los actores del día. Hay músicos, hay cineastas, hay felices, actores, directores, pintores. Es un lugar muy hermoso, me parece que se ha convertido en un clásico moderno mágico. Así que estoy muy honrado de estar aquí. Y por supuesto también de haber sido convocado para hacer la Festiva del Día Sábado. Así que nada, venga, está buenísimo.